hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto el título en el vídeo de hoy les hablo de programas que deberías instalar ya en windows 10 o windows 11 y yo al principio en windows 11 porque es el que uso ahora son programas que son todos de código libre y que nos van a dar bastante juego sobre todo a la hora de hacer diferentes cosas hay desde programas para editar vídeo para editar audio para todo tipo de edición de imágenes diferentes programas que algunos igual conoces otros no pero que no estaría además el tenerlos porque muchas veces nos hacen falta y no queremos comprar un software caro lo vamos a usar solo una o dos veces entonces este tipo de programas nos pueden venir muy bien y no tendrían ningún problema para descargarlos yo como siempre les dejaré los enlaces en la descripción del vídeo para que los puedan adquirir fácilmente bien pues vamos con ese listado bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues empezamos por un programa que se llama sharex que es un capturador digamos y aunque la herramienta recortes de windows en principio es muy completa no es la más cómoda de utilizar y mucho menos intuitiva entonces si hay ser ex es la mejor aplicación del mercado para trabajar con capturas de pantallas y editarlas posteriormente además también nos permite la grabar la pantalla de nuestro pc por lo que es una aplicación 2 en 1 que además es completamente gratuita bien uno que yo uso mucho me gusta bastante se llama quick look si queremos ver una vista previa de cualquier imagen documento o archivo pdf sin necesidad de abrir el archivo pues la aplicación que seguramente necesitamos es esta quick look una aplicación que nos muestra una vista previa de cualquier documento con tan solo seleccionarlo y pulsar la barra espaciadora este programa ya les digo yo lo uso porque a veces tienes documentos de muchos años o incluso cientos de documentos como puede ser mi caso y aunque le has puesto más o menos el nombre pues no estás seguro o igual tienes los típicos que no has ordenado y más o menos todos tienen el mismo número entonces al pasar por encima y o al seleccionar lo mejor dicho y pulsar la barra espaciadora lo vamos a ver sin necesidad de tener que abrirlo entonces sirve para todo imagen documento o archivo pdf bien luego tenemos el gimp digamos que es una alternativa gratuita a photoshop y con algunas funciones que son similares entonces bueno es un editor que estaría bastante bien y que lo podríamos dar uso en el canal tienen un vídeo de alternativas libres a photoshop les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo por si quieren echarle un vistazo también bien luego tenemos el audacity bien un editor un editor en este caso de audio y si tenemos la necesidad de trabajar con archivos en formato mp3 o wap o ogg pues la mejor aplicación para editarlos cortarlos recortarlos o realizar cualquier otra actividad podría ser audacity una aplicación que nada tiene que envidiar a herramientas profesionales y además está disponible para windows linux y mac bien luego un programa del que yo he hecho un vídeo hace poco que se llama los les cat este programa es muy interesante porque te permite cortar un vídeo en dos trozos o más sin recodificar lo como ustedes saben los programas de edición de vídeo normalmente cuando tú haces un corte luego le tienes que decir que lo exporte o que lo recodifique que lo convierta y con este programa está muy bien porque yo parto el vídeo y casi de una vez lo tengo ya él me quita el pedazo y tengo un vídeo nuevo con el mismo formato calidad etcétera un vídeo o varios vídeos entonces este es bastante interesante bien luego otro programa también podría ser el que se llama openshot openshot es un programa de código libre para editar vídeo el anterior era para editar vídeo pero en principio sólo para cortar este va a tener una serie de defectos vamos a poder unir trozos vamos a poder quitar el audio bueno diferentes cosas que nos hace un editor de vídeo y que nos pueden venir muy bien y además como es libre pues tampoco tendríamos ningún problema bien uno que bueno pues que seguramente que lo conocen ustedes si es el calibre si nos gustan los libros electrónicos la mejor aplicación del mercado para gestionar nuestra biblioteca es calibre una aplicación completamente gratuita con la además con la que además de gestionarlo también podemos leer y crear nuestros propios libros de una forma muy sencilla además lo bueno que tiene es que tiene conversión entre formatos entonces podríamos convertir un pdf en un epuf un móvil en un epuf siempre que no tengan como se dice protección pero tiene diferentes formatos que sería bastante interesante tenemos luego uno que se llama fast stone trabajar con imágenes en windows sin la ayuda de fax stone pues hombre no es la mejor opción porque en principio ninguno de los programas que vienen en windows nos soluciona por esa aplicación podemos cambiar tanto el formato como el tamaño de imágenes por lotes y es una aplicación completamente gratuita y además como todas las que le estoy estoy hablando no tienen ningún tipo de publicidad o compra en su interior bien luego tenemos una que igual les suena que es el power toys un conjunto de aplicaciones que añade un gran número de funciones que no están disponibles de forma nativa en windows a pesar de tratarse de una aplicación de microsoft curiosamente con esta aplicación podemos renombrar archivos de forma masiva cambiar el tamaño de imágenes extraer texto de fotos y muchos más y la descargaríamos desde la web de microsoft bien luego tenemos una aplicación que se llama ram box es una aplicación que nos permite gestionar whatsapp telegraph gmail google drive de slat y un gran número de plataformas utilizando únicamente esta aplicación en este caso sí que hay dos versiones una de pago y una gratuita pero con la gratuita tenemos más que suficiente porque en la de pago de realmente viene para tipo laboral tipo de trabajo igual no nos haría falta bien y luego tenemos el trisais este programa ya le he comentado ya alguna vez en vídeos en el canal y se trata una aplicación con la que podemos conocer fácil y rápidamente cuánto espacio están ocupando los archivos y directorios de nuestro pc para poder identificar cuál es el problema por ejemplo de falta de espacio que presenta a nuestro equipo y poder solucionarlo rápidamente aplicación gratuita también y lo bueno que tiene es que tiene diferentes tipos de gráficos para nosotros ir viendo desde gráficos de barras también podemos hacer un estudio en unos gráficos de tarta podemos hacer búsquedas entonces es muy interesante este programa sobre todo para controlar el espacio que tenemos disponibles en nuestro en nuestro pc y además al ordenarlo lo vamos a ver gráficamente por colores y rápidamente vamos a identificar ese archivo que no sabíamos que lo teníamos ahí que tiene varios gigas y que nos está ocupando espacio bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo vídeojuegos y